Los minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, un día después de que el MPP presentara sus listas al Senado y a diputados con Charles Carrera en el tercer lugar de la lista del Senado, la fiscal Silvia Portero pidió procesarlo por el episodio del hospital policial por abuso de funciones, por la atención que se le dio al ciudadano Víctor Hernández que había sido baleado y dejado parapléjico en La Paloma. Ahora, ¿cómo afecta eso al MPP? Charles Carrera, ustedes saben, presentó renuncia, para eso recibimos a la diputada Cecilia Cairo, bienvenida. Bueno, gracias. En realidad no estaba previsto esto, ¿no? Esto pasó ayer, pero obviamente son periodistas y es lógico que pregunten. Bueno, gracias por venir. Es cierto que habíamos fijado la entrevista por otros temas, pero bueno, esta noticia obliga a comenzar por este. La vida política. Exactamente. De hecho, hoy recién conversábamos que en el Semanario de Búsqueda, en la crónica que hace, que informa sobre este caso, comienza con una frase suya que es, me quiero matar, cuando se enteró de lo que había pasado. Y sí, obvio, obvio. ¿Quién no? Bueno, primero porque Charles Carrera es un amigo, además de compañero, que lo considero un tipo honesto, solidario, humano, y duelen esas cosas. Somos humanos todos, inclusive los que estamos en política, aunque a veces pareciera que no. Y lo cierto es que, bueno, hay que asumir lo que ha sucedido, creo que hizo lo correcto. Nosotros creemos que la organización política, el MPP y las causas son mucho más importantes que las personas. Estas definiciones ya las hemos tomado en otros casos, inclusive uno que me involucra directamente. Y las cosas seguirán como tienen que seguir, la justicia definirá, pero tenemos que dejar la puerta abierta que lo pueda hacer en paz, como debe ser. ¿Es así? Hoy Búsqueda también publica una declaración de José Mujica, siendo muy duro con toda la bancada del MPP, diciendo que ustedes fueron, uso una palabra muy dura, que fueron pusilánimes ante todas estas denuncias respecto al mal uso del hospital policial, no solo al caso Hernández, sino en general al uso por parte de parientes o allegados. Sí, en realidad es una buena pregunta, y por supuesto que leí a Pepe, que me alegro, entre otras cosas, que esté bien. Para nosotros eso es una buena noticia. Y lo cierto es que cuando pensamos esto, que el ministerio había tomado la decisión de que todos se atendieran en el hospital policial, que no es el británico sin lugar a dudar, yo en ese momento no reaccioné a que podía ser un problema. ¿Cuál era la argumentación, para ser más clara? Era que era bueno que las autoridades del ministerio se atendieran en el mismo lugar que los funcionarios y que utilizaran el mismo hospital que el resto. Y con el diario del lunes te digo que ojalá eso no hubiera sucedido, o por lo menos que me hubiera dado cuenta qué problemas podría traer eso, más allá de la intención que podía ser compartible. ¿Qué es lo que te parece mal concretamente de la decisión? Bueno, y bueno, lo cierto es que aparentemente siempre había sucedido, se atendían civiles en el hospital, la decisión de atenderse en el mismo lugar me parecía luable, pero ahora me doy cuenta de que trae otras consecuencias que obviamente en ese momento yo no las pensé y creo que ninguno la pensamos. Así que, bueno, puede ser cierto que eso no debería suceder, pero reconozco también que en el momento que me lo dijeron, lo pensé como una acción de usar los mismos servicios que el resto del personal. No me di cuenta de las consecuencias. Sin lugar a duda, eso es así. En el caso por el cual se pide el desafuero de Charles Carrera hay otro asunto de por medio y es la intención que se tuvo en el momento, o por lo menos así lo plantea Carrera, de dar atención a alguien que presuntamente había sido afectado por un accionar policial, pero parecería que se hizo contrario a la normativa, o por lo menos así lo da a entender el propio Carrera en el audio que circuló. Pero ahí también hay una autocrítica, porque ahí el discurso ha sido distinto y ha sido, no, estamos convencidos de lo que hicimos porque era un sentido humanitario. No, porque para mí son dos cosas distintas. Lo cierto es que ante esa situación que hasta ahora no ha quedado claro quién fue el que disparó. Y no se va a aclarar porque presidió. No, yo creo que ya. Y eso también es responsabilidad en parte del Ministerio del Interior. Sí, seguramente. Por eso digo, ante la situación planteada, ser paz que vino, el diputado Cardoso que vino a pedir ayuda para esta familia que era humilde, de los vecinos que reclamaban que había quedado en silla de ruedas, la decisión que se tomó creo que era humanitaria, ¿no? Lo que señala es que eran militantes del MPP. No, 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 no. Eso lo descarto definitivamente. Ni siquiera lo conozco. No sé quién es. Sé que es la familia Fernández. Fernández. Solo Hernández. Es todo lo que sé, no los conozco. No, no, no. Eso no es cierto. Eso soy categórica. No eran militantes del MPP. Lo cierto es que, bueno, ante esa situación actuaron y obviamente, desconozco la normativa del Ministerio del Interior, pero obviamente la fiscal hoy definió pedir el desafuero porque considera que alguna irregularidad se cometió. Por lo menos eso es lo que pensamos. Y lo que hizo el senador Charles Carrera es renunciar a su fuero para poder ponerse a disposición de la justicia. Hoy lo hablábamos más temprano. Este tema, le pido disculpas a la audiencia porque vamos a repetirlo, pero el asunto, el argumento de lo humanitario, que se puede comprender en una situación desgraciada como la que vivió Víctor Hernández, puede aplicar para un montón de gente. Un montón de gente que seguramente esté necesitando de los servicios y no está accediendo. Y por eso ahí lo que hace ruido es la decisión. ¿Por qué en este caso sí se toma una decisión humanitaria y andás a ver en qué cantidad de casos? No pasa nada. Es que es así. Uno a veces, la información te llega cuando estás en un cargo ejecutivo en el que te dicen que hay una situación, que en una casa que era del ministerio hubo una fiesta y de allí aparentemente salió el disparo, que una persona quedó en Silla Rueda, viene a ser paz, te pide la ayuda, viene el diputado, te pide ayuda para esta familia, vienen los vecinos y te piden ayuda y actúas porque la conocés. Lo cierto es que en política yo he aprendido que muchas veces en esto de que trabajo muchísimo más en lo social, ayudo permanentemente o intento ayudar, inclusive hablando con las autoridades de este gobierno en donde colaboran en algunas situaciones de extrema vulnerabilidad y seguramente no me entero de todas. Entonces, es verdad lo que tú decís. Cuando vos tomás decisiones, ayudás a lo que te llega como información y considerás que es necesario dar una ayuda, porque obviamente la situación es extrema, seguramente hay miles más que no la sabés, porque a veces las personas no tienen la posibilidad de llegar a que alguien te comente lo que está pasando, eso es así. Y por eso digo que muchas veces la extrema pobreza tiene una invisibilidad tremenda y te enterás de cosas mucho más tarde de lo que deberías de algunas y de otras nunca. Pero es correcto articular una respuesta humanitaria siempre y cuando esta, sobre todo si sale de un jerarca del Estado, se da dentro de los marcos de la normativa. que se falsifique un documento para poder ingresarlo a él y a su hermano por 13 años y medio al hospital policial, determinando este documento falso que tiene un rol policial cuando eso no es verdad. Y eso, además de dar alguna ayuda humanitaria, es incorrecto. O sea, el desafío era dar esa ayuda humanitaria, pero dentro de los márgenes de la normativa. Digo, determinar también la emisión de tickets durante tres años y medio de manera irregular, aparentemente irregular, y no es la manera adecuada de dar ayuda humanitaria. O sea, el título de ayuda humanitaria no puede invalidar todo el resto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ana, yo comparto y obviamente estamos pasando por este momento difícil porque hay algunas cosas que estaban fuera de la normativa. La decisión que tomaron aparentemente era lo que se usaba usualmente, eso es la información que manejo, no tengo otra. Es que está bien que se use usualmente, esa puede ser la discusión y puedo compartir contigo. Seguramente habría que tomar otra forma de hacer exactamente lo mismo que no se tomó. Y por esa causa estamos en este momento donde el senador termina renunciando y fiscalía pide el desafuero. Así que hay que esperar que los procesos judiciales terminen, pero entiendo que con el diario del lunes seguramente había que buscar otras alternativas. Pero con el diario del lunes, ¿por qué? ¿Por qué no con el diario del domingo saber que si se está falsificando cosas no está bien decir, no, este no es el camino adecuado para continuar? No se necesita el diario del lunes para eso. No, Ana, entiendo lo que vos decís y te vuelvo a repetir. Seguramente la forma en que tomaron la decisión y las herramientas que usaron, que aparentemente se usaban usualmente, no eran las correctas. Y desgraciadamente en el mundo de la gestión tenés que tener mucho cuidado porque cosas que pasan en el ministerio habitualmente quizás no es la más correcta de tomar y seguramente deberían haber resoluciones y normativas que te permitieran tomar decisiones sin que eso esté fuera del marco de la normativa. Y esas cosas pasan y hay que tener mucho cuidado y hay que hablar mucho con toda la gestión jurídica de cada uno de los ministerios para estar seguro que las decisiones que tomar no tengan después consecuencias. No estoy hablando personales, sino institucionales. No hay un aprendizaje ahí porque Mujica hoy critica, pero Mujica también hizo famoso su criterio de que lo político podía estar por encima de lo jurídico, que es lo que está reclamando Ana. No, Mujica hizo la crítica y considera que en este caso los políticos no están por encima de lo jurídico. Creo que ahí es clarísimo. Yo lo que digo es, sí, hay cosas que pasaron, esto es sin lugar a dudas para nosotros muy fuerte, además, vuelvo a repetir, es un amigo que no se llevó nada a la casa y que intentó ayudar quizás de la manera incorrecta. Sin lugar a dudas. ¿Qué va a pasar con el lugar al Senado de él? Ahí podría darse una inhabilitación, si no me equivoco. De hecho, en la medida de que la fiscal resuelva la formalización de Charles Carrera antes de que venzan los plazos para presentar las listas, que es a fin de mes, las hojas de votación, eventualmente eso podría no pasar, eso depende de los tiempos que maneje la fiscal, pero ¿cuál es la decisión política del MPP en relación a eso? O sea, ya no a esta legislatura y su renuncia a la banca actualmente, sino al lugar que ocupa para la próxima legislatura. Bueno, nosotros, ninguno de nosotros nos vamos a amparar en los fueros para nada si la justicia determina que nos convoca o hay una sentencia. Eso es así y cada uno de nosotros lo sabemos porque, vuelvo a repetir, por encima del cargo que ocupemos o el lugar que estemos, porque nos designaron los compañeros, lo más importante son las causas, por qué luchamos y no podemos poner de ninguna manera en riesgo en lo que creemos. Y entonces ahí, cada uno de los que estamos en un cargo sabemos que tenemos que cumplir con esas reglas que nos dimos entre todos. Pero entiendo, ¿no hay decisión tomada todavía sobre qué pasa con el lugar de echarles carrera en la lista del Senado? Todavía no sabemos qué va a pasar. Me parece que nosotros, además de actuar como si fuéramos justicieros, no es lo más correcto. Hay que esperar. No, no, la pregunta venía porque si lo formalizan, en realidad ustedes no están tomando una decisión, la está tomando la Fiscalía porque caería inhabilitado, si no me equivoco. Pero es para la próxima legislatura. Nosotros teníamos que tomar la decisión por estos. Yo sé que es una situación extraña porque renuncia a este, pero está ya en las listas, están en la calle, en la lista de las 609. Pero lo cierto es que la decisión que tomamos hoy es que no se ampararan estos fueros para que pudiera comparecer ante la justicia. Y así como lo dijimos en su momento, cuando pasó con Manini y no pasó, nosotros somos conscientes y estamos convencidos que más allá de las decisiones que la justicia pueda tomar, que podemos compartir o no, tenemos que estar libres de poder, que la justicia pueda actuar como con cualquier otro ciudadano. Las listas están en la calle, dijo. Sí, sí. Ya están en la calle. Ahí aparece, en la de diputados, en el primer lugar, Cecilia Cairo. Sí, sí. El MPP tiene la expectativa de tener una bancada muy importante en la próxima legislatura. Sí, sí. El MPP tiene la expectativa de ganar las elecciones en octubre. Esa es la máxima expectativa que tiene el MPP. Si eso como consecuencia tiene que nosotros tengamos una muy buena representación en el Parlamento, obviamente que vamos a estar satisfechos. Pero lo más importante, el objetivo máximo es ganar las próximas elecciones. Ganar la elección para el Frente Amplio, pero también ser mayoría en el Frente, dentro del Frente. A ver, cualquier sector político que se presenta que tiene objetivos claros, que sabe lo que está buscando y que pelea por algunas causas, lo que precisa es tener una voz lo más amplia posible. Decir lo contrario, Leo, sería... Sí, sí. Bueno, un poco eso decía el Pacha el otro día en el acto de presentación de las listas, en esto de que el MPP ahora se presenta como un espacio amplio que integra a más gente y ahí vemos lo que han sido las últimas incorporaciones. El caso de Blanca Rodríguez, bueno, ahora el reingreso de Richard Reed. ¿Conscientemente están yendo a buscar figuras que puedan ser atrayentes para el... En el caso de Blanca Rodríguez, si lo sabemos, ella mismo mal lo ha dicho, pero en otros casos, a buscar figuras que puedan ser atrayentes para el electorado para que vote al MPP más allá de ser del MPP? No. No, no. No, no es para... Nosotros, Lucía decía, con mucho atino, que cuando se creó el Frente Amplio, lo que se buscó justamente es la amplitud máxima. Nosotros creemos que estamos cumpliendo con esa función que el Frente Amplio tenía en el 71, es decir, ampliar el espectro de gente que puede no pensar igual que nosotros, pero tiene algunas metas en común. y esas metas son las importantes. ¿Y Gabriel Lodón entra dentro de ese esquema? Sí, claro, por supuesto. Miren, yo siempre digo que en política se construye muchísimo más con el que no comparte todo lo que vos pensás que con el que comparte todo lo que vos pensás. ¿Por qué? Porque con ese que comparte todo seguramente discutas dos minutos, pero con el que no comparte contigo seguramente hasta puedas discutir toda tu vida. mi padre era colorado y mi madre anarquista. O sea que nací en disidencia, diría yo. En un lugar que se discutía. Y está buenísimo porque a veces hay errores que podés ver o no y que el otro te lo dice y cuando los errores se dicen con la mejor onda son de recibo. ¿Y cuál es tu disidencia con Odone? ¿Cuál es tu diferencia? No, no tengo muchas porque no lo conozco demasiado. Sé que es un grado 5, que en economía o no, o es muy conocido y es uno de los mejores. Algo así como Astori después de Astori que fue lo más grande está Odone. Veremos en la práctica, veremos en la práctica cuánto más lo conoceré, pero a veces estaba de acuerdo con Astori y a veces no. Bueno, es un punto que me parece interesante porque en el gobierno de Mujica cuando estuvo aquella lucha de equipos económicos y de dos visiones económicas los que chocaban eran el Astorismo y el MPP. Básicamente el MPP respaldaba sus técnicos eran los que desde el OPP tenían otra visión que la que tenía Astori desde el Ministerio de Economía. Y ahora un poco se da lo mismo aunque el Frente Amplio trata de dar las garantías de que no va a haber choque de equipos económicos pero las visiones están encarnadas desde el Astorismo que bueno de algún modo representa el sector de Mario Vergara y Odone que se identifica con ese sector pero respaldado por el MPP que la otra vez estaba en contra y el otro sector es el Partido Comunista hoy. Así que el MPP está alineado hoy con el Astorismo y de hecho es Orsi quien dice bueno, mi ministro va a ser Odone. Eso significa un aprendizaje del MPP en materia económica un ayornamiento un cambio un cambio para no calificarlo con adjetivos ¿cambió el MPP en su visión de la economía? ¿del manejo de la economía? Miren siempre dicen que habían dos equipos económicos en el gobierno de Mujica de verdad no creo que sea así pero bueno Por lo menos hay dos tendencias Astori era el que definía la economía del país y eso está más que claro No, pero había una tensión había una tensión Las tensiones siempre existen inclusive dentro del Astorismo hay posiciones diferentes sobre algunos temas Bueno, pero ahora fue notorio No, no pero digo cuando yo estaba en el Ministerio de Vivienda me pasaba cuando iba a pedir plata que es muy difícil eso negociar recursos para distintas cosas me pasaba que podían quizás algunos podían pensar que tenía razón y otros cuidaban mucho la caja que eso funciona además Entonces visiones distintas o matices con respecto a la economía pueden haber muchos y capaz que con Odone tenga alguna no digo que no hoy lo que sí digo es que nosotros obviamente que se aprende todos los días en política y el que crea y se mantenga en lo que pensaba cuando yo era muy joven que era bastante radical diría yo a lo que pienso hoy seguramente me ven y dicen Cecilia cambió claro que cambié Pero se puede afirmar que por lo menos el MPP sí ha sido ese sector del Frente Amplio que supo capitalizar la ausencia de Astori porque al alejarse Astori de la política claramente hoy toda esa tendencia más de balance está dentro del MPP no fuera de él No, no no sería incapaz de decir eso y además yo creo que la línea de sereñista porque no quisiera ponerle un nombre Bueno, pero también los acuerdos electorales hoy están dentro Sí, por eso Cuando gobernaban estaban francamente este Claro, por eso digo el sereñismo que es una línea y una corriente muy importante del Frente Amplio es indispensable y nosotros apostamos a que sea fuerte porque consideramos que justamente este nosotros tenemos la unidad en la diversidad y esa unidad permite en la diversidad discutir muchísimas cosas en algunas nos vamos a poner de acuerdo y en otras no pero lo cierto es que tratamos en casi todos los puntos de salir como una sola cosa antes que venga la próxima pregunta que imagino Pero si aprendieron un poco a golpes entonces Todos aprendemos Miren yo siempre digo que uno aprende más de las derrotas que de las victorias y derrotados fuimos muchas veces y aprendemos de esas derrotas porque sería muy necio no entenderlas Igual a mí no me gusta mucho hablar en términos de radicales y moderados pero ha sido una terminología que se ha utilizado y en el Frente Amplio puntualmente el MPP hasta hace no mucho tiempo estaba dentro del grupo de los radicales con el Partido Comunista a los radicales hasta oristas socialistas moderados vertiente Hoy esa situación parece haber cambiado ¿Vos sentís que el MPP de alguna forma se moderó? No Nosotros es verdad que estuvimos y en alguna digo en algunas etapas de la política tenés aliados de una cosa y después de otra depende del contexto y la conyuntura la estrategia política y la táctica nosotros tengo grandes compañeros del Partido Comunista pero lo cierto es que en esta etapa consideramos que el candidato mejor era Yamandú por sus cualidades y por cómo cree firmemente en esa amplitud cosa que nosotros siempre creímos nosotros creemos que no todos los buenos están de este lado y todos los malos del otro y que también hay muchos que son indispensables para hacer un proyecto y un rumbo de país mejor que están del otro lado y si logramos convencer que de ese lado se vengan para este así nació el Frente Amplio sería fantástico Ahora que decís eso tenemos que cerrar pero Mujica dijo antes de la incorporación de Blanca Rodríguez dijo tengo una jugada más y después no recuerdo si fue él o fue Lucia Topolansky que dijo no es la última ¿cuál es la última? no, no lo sé y Pepe siempre Pepe siempre tiene una última y no puede ojalá supiera imagínate pero Pepe siempre tiene una última porque es de esos hombres que viven pensando en política no hay muchos en el mundo y acá en Uruguay tampoco está Sanguinetti la calle Herrera y está Pepe ellos tienen una visión a largo plazo que ojalá pudiéramos aprenderla rápidamente para que no se pierda porque eso también nos permite en esto de que Pepe dice lo que piensa este si tenemos que hacernos una crítica hacernosla con total honestidad y plantearla sé que eso capaz no aporta mucho al debate político porque el tema se termina ahí pero sí aporta que las personas la gente entienda que la honestidad también forma parte y muy fuerte de la política pero lo importante para mí y en esto es que en el próximo quien sea gobierno por supuesto que nuestra pretensión es que seamos nosotros y para eso estamos trabajando los temas fundamentales la indigencia y la pobreza pasen a ser una causa de todos si conseguimos que dejemos de lado la invisibilidad de la gente que está pasando mal y pasen a ser visibles habremos cumplido con un gran paso en política que hoy no estamos cumpliendo Cecilia Cairo muchas gracias por habernos acompañado por favor a las órdenes un gusto un gusto estar con usted muchas gracias igualmente para nosotros tenemos que hacer un corte más pero Leo tenías algo por decir tengo algo para decirles porque los jueves debía confort